En los últimos años cambiamos de vida. Y hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda son los problemas económicos. Como la inflación, el salario, el empleo y la renta. Por eso, si usted piensa como nosotros, preste mucha atención a lo que se hablará a continuación. Argentina adoptó hace tres años el mismo modelo económico que Carlos Mesa quiere implementar ahí en Bolivia. Y los resultados en Argentina no son nada buenos. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas y en casi todos los rincones. Principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. 1.700.000 argentinos desempleados. Salario mínimo en caída. 32% de los argentinos en la pobreza. Inflación del 48% al año. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente. Futuro seguro. Futuro seguro.